Ah, oye Nardo, tú sabes que hay mujeres finas y mujeres satas. Anyway, todas tienen flow, a todas las queremos. La mía es sata. Nardo, ¿cómo es la tuya? La mía se ve bien sin levantarse de la cama. Esa gata tiene flow. Y la mía se pone sexy cuando le doy flama. Esa gata tiene flow. Cuando sale de trabajo siempre me llama. A esa gata le gusta tu flow. Me da todo su casa de camino en el hombre. Ah, oye mami, esa gata tiene flow. Ya lo tengo una gata, demasiado besata. Le gusta que prenda, porque se arrebata. Móncate en el bote, papá lo mino. Donde no existen los inquilinos, en el medio del océano. No mucha, ven que mami, solo tú y yo. Yes. Al canel y Nardo, el papá. La mía se ve bien sin levantarse de la cama. Esa gata tiene flow. Y la mía se pone sexy cuando le doy flama. Esa gata tiene flow. Cuando sale de trabajo siempre me llama. Esa gata le gusta tu flow. Me da todo su casa de camino en el hombre. Esa gata tiene flow. Cuando dañamos, casi siempre dice que no. Cuando te invito a un sitio místico, habla conmigo. Y si dañamos, siempre hay un problema, algo raro. Siempre sale claro. Venga conmigo. A un lugar distrito. Donde le invito. A un lugar distrito. Y si te gusta vacilar con fúmulo reggaetón. Recuerda que no es la agua. Eso sigue el pichón. Hey, tú sabes quién está aquí. I can't help. Nardo. El papá de la sangre nueva y la gota más espesa de ella. Tú lo sabes. Esto es. Oye, este es fácil. Simple. El que se lo inventó y el más que se ranqueó. No se ponga a hacerlo. Sí. Urba y Monserrat de los Jedi. Como yo les digo, los reyes de la galaxia. Y Raldi, el nuevo elemento de sangre nueva music. Ey. La mía se ve bien sin levantarse de la cama. Esa gata tiene flow. Y la mía se pone sexy cuando le dislaman. Esa gata tiene flow. Cuando sale del trabajo siempre me llaman. A esa gata le gusta tu flor. En su caso de Camilo Melón. Esa gata tiene flow. Oye, este es Nardo. ¿Con quién? Con la maravilla. El fenómeno. Alcángel Paz. Triple M. Mikey. Oye, Genue. Lo tiene, es la gata tiene flow. Lágrimas de sangre. Comín, consuma. Alcángel Paz. Alcángel Paz. Alcángel Paz. Gracias por ver el video